Muy buenos días a todos los amigos del señor Luis Quijano. Les enviamos este video de lo que es La Una de Perlas en el Caribe Nicaragüense para que se atrevan a acompañarlo en su gira de aventura que se está programando para este 21 de diciembre aquí a La Una de Perlas con tour a lo que son los calles Perlas. Les enviamos este video desde lo que es el Hotel Queen Lancaster, aquí con sus cabañas y su hotel y restaurante sobre el agua y esperamos que realmente se suman y hagan de este viaje, de este sueño del señor Luis Quijano una aventura hecha realidad. ¡Lo esperamos! La Una de Perlas 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 La Una de Perlas